Escúchame, niña bonita, si me dejaste por otro amor Y aquí estoy solo, con tu recuerdo, y sin pensar, que te quería Yo que te amaba, con toda el alma, y me pagaste, con tu traición Y ahora estás sola, y arrepentida, y estás llorando, por nuestro amor Ya no llores más corazón, ya no llores más por favor, nuestro amor fue puro, pero terminó Ya no llores más corazón, ya no llores más por favor, nuestro amor fue puro, pero terminó Escúchame, niña bonita, si me dejaste por otro amor Y aquí estoy solo, con tu recuerdo, y sin pensar, que te quería Yo que te amaba, con toda el alma, y me pagaste, con tu traición Y ahora estás sola, y arrepentida, y estás llorando, por nuestro amor Ya no llores más corazón, ya no llores más por favor, nuestro amor fue puro, pero terminó Ya no llores más corazón, ya no llores más por favor, nuestro amor fue puro, pero terminó Oh, 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 oh